¿Qué tal amigos? Nuevamente para mostrarles cosas curiosas estamos en pleno proceso de cocos, vean esta guillotina hecha a mano, se coloca el coco y aquí tiene el pasamano por llamarle de alguna manera, y ahí va, a ver, adelante, vean como es el proceso de partir de este coco, uno, dos, tres, rápido, ahí está, listo. Vean el coco listo para preparar, nada más hay cuestión de sacar la pulpa, y ya lo tenemos con esta guillotina hecha en casa, hecha en casa, así que buen provecho, disfrute el coco.